De los aplausos de ayer a los abucheos de hoy. Columna de Álvaro Ramírez González. El modelo gerencial que patentó Álvaro Uribe en la presidencia de la República fue único, popular al extremo y claramente efectivo en sus resultados, pero basado en su lema, trabajar, trabajar y trabajar. Recuerdo que el primer consejo comunitario fue en el Cesar, al día siguiente de su posición, muy madrugado y siempre puntual. Han pasado 21 años desde entonces y uno se pregunta, ¿por qué Uribe recorre el país tranquilo y por donde pasa salen las multitudes a aplaudirlos, a tomarse fotos con él? ¿Por qué a Pinturita por donde pasa se aglomera a la gente a gritarle, a insultarlo y a pedirle que se largue? ¿Por qué lo insultan por donde pasa en Cartagena, en Montería y Medellín? ¿Por qué a Francia Márquez la sacaron abucheada de la Universidad del Cauca sin dejarla hablar? ¿Por qué a Petro se le está aglomerando ya la gente a abuchearlo y a reclamarle presencia y acción? ¿Cuándo a Uribe lo abuchearon en algún consejo comunitario? Nunca. ¿Saben por qué? Por el compromiso indeclinable con las regiones y sus necesidades. Su presencia continúa allí, revisando el avance de las tareas y finalmente los resultados. La historia está escrita. A un PECODE se haya empeñado a envenenar a muchas generaciones de jóvenes contra Uribe. No había otra manera de detenerlo. ¿Por qué Uribe, después de ocho años de mandato, salió al cargo con una popularidad del 64%? ¿Por qué Petro, apenas con 14 meses de gobierno, ya tiene una impopularidad del 70%? ¿Cuál es la diferencia? El trabajo. El compromiso con las regiones y sus necesidades. La coordinación de un equipo ministerial y técnico que ejecutará las órdenes y las obras. Y de nuevo, los resultados. Esos resultados son la nota final del curso que define si el alumno ganó o perdió el año. ¿Por qué con Uribe se dispararon todos los indicadores económicos de crecimiento en agricultura, industria, turismo, comercio e hidrocarburos? ¿Por qué con Petro todos estos indicadores andan cayendo apuradamente? ¿Por qué con Uribe el crecimiento económico en los ocho años de mandato fue el 34%, o sea, el 4,3% anual? ¿Por qué con Petro estos indicadores caen y el pronóstico a futuro es cada día peor? ¿Por qué con Uribe se convirtió en un líder latinoamericano y mundial? ¿Por qué Petro en 14 meses es ya un personaje grotesco y ahora con su salida frente a la masacre de Jabas en el Medio Oriente es un asmerén mundial? ¿Por qué con Uribe en Colombia recuperó sus carreteras que estaban tomadas por las FARC? ¿Por qué con Petro hoy esas carreteras no salen de un bloqueo? ¿Por qué con Uribe la extorsión y el secuestro desaparecieron totalmente? ¿Por qué con Petro ambos crecen exponencialmente? ¿Por qué con Uribe la prensa tuvo siempre puertas abiertas y explicaciones y con Petro la puerta está cerrada y las relaciones rotas? ¿Ya han comprendido? Cuatro años de mandato y son muy poco tiempo. Sí es resolver los problemas del país y las regiones se trata. Por esa razón, Uribe no desperdició un segundo de su mandato. Además, se presentó en todos los congresos y asambleas de los grebios de la producción a exponer sus políticas referentes a cada tema y hacer anuncios nacionales. Petro no asiste a ninguno. Incumple. Se esconde. ¿Recuerdan que con Uribe, carreteras y campus recuperaron la paz? ¿Han visto que con Petro y en 10 de los 33 departamentos de Colombia se vive una guerra, un verdadero baño de sangre? ¿Qué diferencia tan brutal en la manera de gerenciar un país? Uribe pensó incluso en quedarse cuatro años más ante un masivo pedido popular. Petro, a los 14 meses de su mandato, ya anunció su retiro indeclinable al terminar su mandato. El poder me harta. El poder me aburre. Han sido las últimas expresiones de Petro hablándole al país. ¡Qué veraca diferencia! La cosecha de Uribe fue rica, productiva, grata y mantuvo su popularidad los ocho años por encima del 60%. La cosecha de Petro se quedó en palabras, promesas, lucha de clases y dogmatismo extremo, pero sin frutos. Por eso Uribe lo reciben y saludan con emoción y afecto por donde pasa y a pinturita, francia, marqués y ahora Petro donde llegan son agucheados masivamente por el pueblo. ¿Recuerda el reciente partido Colombo-Uruguay en Barranquilla? El grito ensordecedor por todas las tribunas del estadio fue fuera Petro. La ministra del Deporte en la inauguración de los Juegos Nacionales en Peregras se puso a hablar de la paz total y el chifreo en el estadio lleno fue total y ensordecedor. Esta es la consecuencia de una pésima gerencia pública de un gabinete inexperto e inestable de no acudir presto a las regiones a escuchar sus necesidades y a resolver sus problemas. Eso es una cosecha sin frutos. Por eso los aplausos son los abucheos de hoy.